¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los respuestas de tu bolsa Cuando frutas y verduras, alimenta que sea la madre. ¡Cuáles son los brazos! ¡Suscríbete a mi papá! ¡Suscríbete a mi papá! ¡Las frutas! ¡Las frutas! ¡Compadres! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Juntas y verduras! ¡Ey! 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 ¡Amigos! ¡Juntas y verduras! ¡Para qué me dicen que la gente quiere otra! ¡Suscríbete!